Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Vasco da gama cierra venta de Pedro Raúl a los Diablos del Toluca. Toluca aprovechó la pausa de la Liga MX por la Leagues Cup en la que se enfrentarán a equipos de la MLS para conseguir a su nuevo goleador titular. El conjunto escarlata decidió contratar al centro delantero brasileño Pedro Raúl. Toluca perdió a su goleador Carlos González durante la temporada baja, pues los solos de Tijuana contrataron al delantero paraguayo. Ante la baja de González, Toluca se vio forzado a contratar a un nuevo delantero. Ahora, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, los Diablos Rojos hicieron oficial la contratación del exjugador de Vasco de Gama, Pedro Raúl. El delantero de 26 años llega con un contrato de 4 años, aunque aún se desconoce cuánto pagaron por él. Este delantero no es nuevo para la Liga MX, pues en el 2021 fue fichado por Juárez. Tras seis meses con los fronterizos marcó dos goles en siete partidos. En su última temporada con Vasco, Raúl consiguió nueve goles y dos asistencias en 25 duelos de todas las competiciones. ¿Maxi Araujo fue expulsado correctamente? Toluca alega mal arbitraje. Ahora fueron los Diablos quienes sufrieron una jugada que los perjudicó en el marcador. En la jornada 3 del torneo Apertura 2023, los Diablos se midieron a los de Juárez. El equipo de los Bravos se pusieron al frente con un gol de Agustín Asi, pero el gusto les duró poco. Dos minutos después Toluca empató con la anotación de Robert Morales. Diez minutos más tarde surgió la polémica. Los Diablos habían anotado el segundo, pero un choque en el área que involucró a Maxi Araujo, Alfredo Talavera y el Chaka Rodríguez terminó en falta. Luego de unos minutos, el árbitro decidió anular el gol y expulsar a Maxi Araujo. Los reclamos comenzaron y la polémica surgió en redes sociales. Las repeticiones dejaron claro que Araujo nunca tocó a Talavera y fue expulsado incorrectamente. Así fue la expulsión de Araujo en el partido de Toluca vs Juárez. Los Diablos se quedaron con un jugador menos y sufrieron el resto del partido. A pesar de que lograron otro gol, los de Juárez mantuvieron el ímpetu. Incluso Adrián Esparza, reportero de TUD, se quejó del bajo nivel que ha demostrado el arbitraje mexicano en los últimos torneos. De no creerse la expulsión de Maxi Araujo en el Toluca vs Juárez. No podemos tener este nivel de arbitraje en México. No puede ser. Público. Por último, Ignacio Ambrís Seila justificarse tras la derrota frente a Juárez FC. El director técnico Ignacio Nacho, Ambrís del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, salió a justificar la derrota de su equipo en contra de los bravos de Juárez en las acciones de la jornada 3 del presente torneo Apertura 2023. El entrenador mexicano del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación al terminar el partido en el estadio Nemesio Díez, donde puntualizó que les ha pesado demasiado la expulsión de Maxi Araujo apenas en la primera mitad del juego contra los fronterizos. El partido cambia por la expulsión. Después hicimos el gran esfuerzo de seguir atacando. Pero no te pueden hacer goles como nos los hicieron hoy, señaló el entrenador mexicano. La gente de arriba me comenta que es una acción normal, alguien que viene a rematar, Maxi quiere tocarla. Pelota, le pega a su compañero, no sé si sea una mala decisión del VAR o del árbitro. Cambia por la expulsión, si se hubiera anulado el gol no pasa nada. Hemos hecho el esfuerzo de empatar. Ignacio Ambrís destacó que se hizo un gran esfuerzo después de la expulsión de Maxi Araujo, pero a pesar de ello siente que los Diablos Rojos se equivocaron en los goles en su contra, por lo que lanzó un mensaje para sus fanáticos después de ser agucheados al finalizar el juego. Que afición no quiere que su equipo gane y juegue bien, todos queremos eso, pero es difícil y complicado. Entiendo los sabucheos porque es normal, pero yo pido calma porque este equipo va a jugar muy bien al fútbol, puntualizó Nacho Ambrís tras la fecha 3.